Un tiempo fui campesino y de ese boirillo me enseñas a entrar Pero todo era tristeza, vivía la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en trabícate, primero en arte de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la guía estudiosa, yo soy poderoso Muchos ven trabajando allá por canos y dulces cartellas Por nuestros otros lugares, mi amor no eres, también la guaprieta Esa gracia en el rayo, hacía en los años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que tocarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que doy mi alma, Dios, para estar alegre Y cuando estoy con mi gente, que doy mi alma, Dios, para estar alegre Ese pecho de la palpa, tengo tantas ganas, llevo a verlo a ver Y cuando estoy con mi chains, la guains ваши Y cuando estoy con mi gente Y cuando estoy conmigo warriors Y cuando estoy conmigo y cuando estoy conmigo nos veremos Y cuando estoy conmigo ¡Suscríbete al canal!